Música Nosotros tenemos un eslogan que hace mucha justicia a como somos los dominicanos y es que República Dominicana lo tiene todo. Nosotros tenemos las mejores playas, tenemos los mejores hoteles, con régimen inclusive todo incluido. Tenemos unos servicios excelentes, tanto en la ciudad como en los destinos, polos turísticos. Tenemos una gastronomía excelente, cultura, posibilidad de hacer compras y más que nada el calor y la hospitalidad de nosotros los dominicanos. La persona que vaya a República Dominicana va a tener una experiencia inolvidable. No me encantaría en especial que el turista boliviano fuese a mi país, República Dominicana, porque estoy segura que va a encontrar un destino muy lindo, va a pasar una experiencia inolvidable, va a tener seguridad, buena gastronomía, buenos servicios y más que nada la hospitalidad de los dominicanos, que nos vamos a servir como si fuéramos nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!